hola a todos hoy vamos a realizar una tarta gallega o tarta de atún los ingredientes son acá tenemos dos cebollas picadas a 100 cuadraditos si los cebollas grandes morrones eran como cuatro bien chiquitos o dos grandes tenemos seis tomates picados chiquitos si acá tengo dos dos tipos de pescado tengo corvina que de hecho al horno y sobró que podrían ser unos 250 gramos más o menos y unos 340 gramos que serían unas tres latas de atún o se le pone cinco latas de atún o se hace con unos 600 gramos de pescado que puede haber sido este caos fresco y lo hacen al horno o lo cocinan un poco o lo cocinan este acá me sobró de algo que hice que ya está cocinado y armó la tarta no acá tengo medio litro de pulpa de tomates vamos a fritar la cebolla luego le vamos a agregar el morrón luego le vamos a agregar el tomate luego le vamos a agregar la pulpa de tomate lo vamos a condimentar con orégano un poquito pimentón dulce un poco de sal listo y luego luego le vamos a agregar en este caso el pescado que ya está pronto y el atún no es nada difícil y después para el armado le vamos a agregar cuatro huevos duros que ya están prontos como los vamos a realizarlo en una bandeja de este tamaño sí y en este caso yo también compré esta masa hojaldrada rectangular así que andan apurados lo realizan muy rápido vamos por la fritura y como les nombre los ingredientes bueno así nos quedó después de 15 minutos de cocción de todos los ingredientes que fui nombrando uno a uno y acá está ahora vamos a ponerlo en una tartera acá tenemos una tartera y tenemos la masa hojaldrada si quieren dejarlo abierto en este caso tengo la otra hoja para la parte de arriba el huevo batido con una cucharada de azúcar para que le dé un lindo aspecto de color al poner todo el relleno vamos a agregar los huevos cortados así de esta forma horno precalentado a 180 grados para que todo esté listo media hora cuando se cocina la masa está ya pronto así quedamos llena y ahora vamos con los huevos acá están para la tapa de arriba así quedó nuestra tarta gallega o de atún ya le tiene el huevo con azúcar por arriba y al horno por 180 grados para que todo esté listo de 180 grados 200 grados media hora hasta que la masa esté pronta y a disfrutar suscríbanse a mi canal tengo más recetas denle like comenten lo que deseen que les quede muy rico es muy sencillo y fácil lo pueden probar que la masa esté pronta y a disfrutar suscríbanse a mi canal y a disfrutar suscríbanse a mi canal y a disfrutar suscríbanse a mi canal